¿Qué pasó? Toda mi gente, papi, otro día más estamos por aquí, no me ha dado tiempo a cambiar el setup porque esto tendría que estar aquí para que yo vea, sí, pero bueno, ya lo veréis mañana o pasado porque ya sabéis que soy un hombre muy ocupado durmiendo, y he dicho, ¿por qué no? Mientras que esperamos a que a la FM de Argentina se pueda reaccionar, vemos la respuesta más cruda de cada gallo, cabrón, o sea, eso es como cuando haces la carne y se ve la sangre, ahí está. William Mett es el autor de este vídeo y vamos a ver, vamos a ponernos un poquito bellacos, un poquito rebeldes, un poquito que la piedra y se herice, así que vamos a ver cuál es la respuesta más cruda de cada gallo, la de Chuty es la de, para mí, la de Sarasoka, la de diré a mis hijos que batallé con asesinos, no sé qué, y gané una god level de equipo contigo, esa tiene que aparecer sí o sí, si no, me corto el pelo, no, bueno, me callo ya y William Mett, dámelo como siempre, en el fucking pecho, cómo me gusta hacer eso, es como que ya me acerco y ya me siento como un cantante, cabrón, venga, vámonos ahí, hostia, dale perro. Si aquí no tendrían trofeos, si es que aquí yo no hubiera ganado. Sí. ¿Entiendes lo que te explico? ¿Tengo que darte un programa o acaso con dibujitos? Último. Ganaste y. ¿Vale? No sé. Ganaste y. Ganó, ganó. A veces tu diversión en la frustración de un país. Yo creo que con eso hemos terminado, muchas gracias chicos, nos vamos. Joder, cabrón, pero qué animalada de fucking respuesta. Me callo, para mí esta sigue la respuesta más cruda porque yo creo que tiene muchísimo contexto y ya está, Bihai, ya está, campeón de este vídeo, cabrón. Quiero quemando como quiero, era lo que se espero, haciendo lo que quiero, yo no le considero, me hablaste de mi novia, ¿qué te pasa? Si le estoy en el bacho, fue a buscarme hasta mi casa. ¡Ah, cabrón! ¿Entiendes qué pasó? ¡Facado lo que quiero! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ves! ¡Tú eres un bebé! ¡Se casó contigo porque yo la rechacé! ¡Mamón! Ya qué guapo, siempre dispuesto para la mujer de asesino. No, no, pero eso no es así, el jurado no sobrevalora, me valora sobre ti. Vale. Llega la deferencia que tú eres mi aprendiz, por eso has tardado cuatro años más que yo en llegar aquí. ¡Ah, cabrón! Me valora sobre ti, qué bien, qué buena actitud, me valora sobre ti, esa la he escuchado ya en un loop. Vale. De hecho, la dijo una bel teorema, se nota que tenéis más de una cosa en común. ¡¿Cómo ves?! ¡Aaah! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, no! ¡Ay, la shit! No, esta está durísima. ... de comer a mis amigos que votan en tu hija. ¡Díselo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no puedo más con este vídeo, me está quitando la energía, cabrón! Sí. ¡Díselo! Sí. Y con moño, ya se ve el demonio y el Illuminati, los cuernos que tiene, se los metió la Joaquín. ¡Aaah! Bueno, esta la veo menos poderosa, pero también en este contexto, reventó el Luna Park en el Joaquín. ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ven, es mi amigo pinche vato desgraciado, que se muera siempre y que lo deje bien matado! ¡Aaah! De follarte a mi ex, eso es lo que te mereces Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces Eso en realidad hubiera sido un buen punchline Si fuera ficticio, ¿no? Porque en realidad el punchline te lo ha dado a ti En tu casa, a mí Y a todas las personas, porque luego te ponías a pensar y haces Cabrón ¿De verdad? ¿Asco? ¿Tenías que decir eso? ¿Hijoputa? ¿Me haces pensar? ¿Yo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Puto dasco Puta madre Pero buenísimo Díselo Bueno Sí Me haces retrasado Porque su madre me está grabando el rabo Me está grabando el rabo Puto gatil Pasadísimo de puta verga No querían a los pibes Un día le preguntaron Mecha, ¿de qué vive? No sé De competir de freestyle Y de que no las escribe Si no es por mí, vos seguirías ¡Estudianto cines! ¡Estudianto cines! Yo soy la empresa Dile ¡Este pendejo me reza! ¡A mi papá mi trabajo no le interesa! ¡En cambio los tuyos a vos te ven como empresa! ¡Ay, cabrón! Trueno versión 2 ¡Ay, cabrón! ¡Para que vean! ¡Cree que me gana! ¡Pero yo le doy pelea! ¡Voy a hacer que el topo viva una dicea! ¡Vine solo, puto! ¡Y me la aguanto con quien sea! ¡Ah, cabrón! ¡Esta reacción en directo fue durísima! ¡Fuck! El abrazo de la madre o también de su papá No importa cuál es el abrazo Vale No importa que eso sea el impulso para tener tus pasos ¡Para que te quiera rapear este mamá finga! ¡Sí! Cuando el ritmo mis palabras son distintas ¡Se mato con freestyle! Mi papá también está en el cielo Y dice que tu vieja está re linda ¡Última! ¿No me estás abierto? ¡Estoy poniendo que remordimiento! ¡Qué perro se me hace que tiene de... ¡Potencia! ¡Me está diciendo si a vos te le explico la esencia! ¡Potencia! ¡Pobre ramera! ¡Tú no vienes de Hiroshima como para ser potencia! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah, cabrón! ¡Es un real fuck! ¡Bien! ¿Asesino? Aún no lo entiendan ¡Se mama, se mama! ¡Se mama! ¡Ahora dice que de mis hijos no va a hablar! ¡Pero yo sí voy a hablar de sus familiares! ¡Sí! ¡Porque tú una vez dijiste ¡Mataré a mi madre! ¿Vale? ¡Pero intentó abortarte! ¡No te sientas tan culpable! ¡Porque la perra no quería hacerse responsable! ¡Cabrón! ¡De hecho te sacó! ¡Y trató de matarte! ¡Nada más no te ahorcó! ¡No, porque le dabas cotocata! ¡Oh! ¡No te pierdas, querías insultos! ¡No me da muy bien! ¡Machadísimos todos! ¡Eres el niño diabólico! ¡Pero necesitas un jodido psicólogo! ¡Y tú eres un palo! ¡Pues viajado! ¡Cabrón! ¡Y por eso mismo no entiendo que eres tan malo! ¡Yo soy diabólico y tú eres un asco, compadre! ¡Hado entra en el rap, chaval! ¡Y a ti ya va a matarte! ¡Tú no eres Juan SNK! ¡Tú eres Descartes! ¡No intentes ocultar la puta mierda que eras antes! ¡Aaaay! ¡Sí que tú no sabes hacer esto! ¡Jalito, no me acordaba de esa! ¡Claro que no, cabrón, enténdelo! Y… ¡Dile, dile! Bueno, ¿qué estoy diciendo vos? ¿Cómo te voy a poner huesito, cabrón? ¡Dile, dile, dile! ¡Sí! ¡Pero! ¡No dijiste lo mismo cuando hiciste abortar a una! ¡Quéee! ¡Qué recuerdos, cabrón! A resucitar un ave que en la p*** había alzado el vuelo. Vale. ¡Qué fácil es haberse quedado en el nido cuando soy el cuco y a este le faltan huevos! ¡Última! ¡Le faltan huevos, pero calla y respeta! Yo no soy un rapper nuevo, yo soy Juve de Vendetta. Vale. No me aleja, ahora te lo escupo en la jeta. Y tengo más pelos que tu volumen en la zeta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jadina, Jander! Estamos en Lima en la gris. ¡Soy muy blanco y tú muy negro para vivir aquí! ¡Aaah! Porque mi hermano, este es Lima en la gris. Todos somos seres humanos. Negro vive feliz. Vale. No hay manera que te asombres y no te debo respeto solamente por tu nombre, no. Vale. Tú eres gordo, tú eres cholo, tú eres feo y eres pobre. Y eso es culpa de la vida, contra mí no te la cobro. ¡Aaah! ¡Qué coño! Esto ha acontecido, ¿por qué no lo he visto? ¡Híjole de la gris. ¡Qué chingada! ¡Ey yo! ¿El Johnny B? ¿Quieren escuchar una rima bien pinche cruel? ¡Dicela cabrón! Se va a pasar de verga el maldito Johnny B. ¡Oh! ¡El Babi tiene dos pies izquierdos! De hecho, ¿lo entendieron? ¡El negro no tiene derechos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué coño! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasadísima de putísima verga el Johnny. A ver, ¿qué dice el Babi? ¿Cuándo ha sido esto? porque yo no he visto estas cosas, cabrón. Un segundín, a ver. El negro no tiene derechos, dijo ese. El mismo que para limpiarse un culo necesita dos GPS. Hermano, yo también sé tirar rimas con crueldad. Porque yo soy negro por orgullo, pero tú gordo por enfermedad. ¡Basta! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Qué cago en la puta! ¡Ja, ja! ¡Punto, baby! ¡Sí! ¡Sí! Que se mueve en el domo! ¡Sí! 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 Bro, bro, esa batalla de pie, fue durísima también, bro! ¡Oh, dame! ¡Ay, fuck that shit! ¡Sí! ¡Vale! Yo tengo temas como C90, yo tengo temas como C90, como la salamandra, como todos los temas que hice con mi racha. Tu mejor tema que hiciste fue el minuto que le tiraste al cacha. ¡Duro, corta, el pie! Te la preparaste y te la gritaron la guacha. Bueno, dice... Mirá, yo rapeo de... de los 15, ahí estaba tirando verbos. Vos rapeás de los 3, 4, ¿no? Si mal no recuerdo. Correcto. Bueno. Algunos dicen que es hip hop, otros le dicen cerebro. ¿Saben cómo le digo yo? ¡Díselo! La proyección de los sueños frustrados de Pedro. ¡De los sueños frustrados de Pedro! ¡No, fuck! ¡Eso me ha caído en mi cerebro! ¡Que sí que me dejaron que la esposa fue cruda! Tu novia es la masculina y también le baste duda. Pero a ella le gusta Suti y Sergio se la suda. ¡Ay, damn! ¡Sé que tengo más estilo! ¡Tanto hablar de la mierda que Rimo! Tu novia te mandó un MD para contactar contigo diciendo ¡Me encanta tu batalla con asesinos! ¡Sé que le piste a derribo! ¡Se acabó, cabrón! ¡Hostia puta! La de Johnny Beltrán y Babi me ha dejado un poquito el pecho roto. Esa batalla tengo que verla. ¿Cuál es, cabrón? Muchachos, hasta aquí William Ed y yo creo... No sé, es que la de Babi ha sido brutal también. Me recordó mucho la de Leguan y Papo, la de... no digas Down porque lo tuyo es por una enfermedad mental. ¡Durísimo! ¡Enfermo! ¡Aaah! Chicos, después de esto me voy. Adiós.